Buenas tardes gran audiencia de Clare Directo, un saludo con mucho respeto esperando se encuentren bien. En base al deshonroso premio obtenido llamado Fósil del Día como segundo lugar por inyectar capital a la industria de los combustibles fósiles y ser el número 13 como emisor de dióxido de carbono a la atmósfera, este es mi comentario. México tiene un gran potencial en materia de producción de energía eléctrica, basta citar un ejemplo de mi bello estado de Michoacán como lo es la emblemática geotermoeléctrica de los azufres, las grandes hidroeléctricas en todo el país, así como la generación de energía eólica en Oaxaca y sobre todo hay capacidad para aprovechar la energía solar solar. Por lo tanto, después de que se autorice la reforma eléctrica, apostemos a la agenda verde para descarbonizar al planeta que es la herencia de las nuevas generaciones. Me despido de ustedes, gracias por su atención y hasta pronto.